Toma el chocolate y paga lo que debe Las mujeres se sofocan Cuando ven el tiguerón se sofocan Cuando ven el pitolón se sofocan Cuando ven el jipetón Que es lo que parigüeyo aquí tenemos de todo Las mujeres se sofocan Cuando ven el tiguerón se sofocan Cuando ven el pitolón se sofocan Cuando ven el jipetón Que es lo que parigüeyo aquí tenemos de todo Se sofocan, se sofocan, se sofocan Se sofocan, se sofocan Se sofocan, se sofocan Las mujeres se sofocan Se sofocan, 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 se sofocan. Las mujeres se enloquecen cuando ven el calentón, se enloquecen cuando ven este bombón. Se sofocan porque tenemos todo, que es lo que tú dices, lo hacemos de mi modo. Tenemos mil versos, tenemos mil coros, tú no estás aquí, está lleno nuestro coro. Aparta payaso, deja nuestro paso, evita los problemas, evita el latigazo. Tenemos los de top, Ana, pero tú no estás. Las mujeres nos colocan ese culo para atrás. Somos VIP, ustedes no son de nada, me tiene frisado el móvil, no me para y llamas. Se sofocan, yo soy el tigre que le da nota, no quiere desperdicio y yo se lo eche en la boca. Abre la piel en la que los decas te toca, eso me da más nota que el güey que la roca. Estoy burlao, en un 115 calibrado. En el barrio te voy a ser menado, Dios me puso la vuelta y salí coronado. Estoy burlao, en un 115 calibrado. En el barrio te voy a ser menado, Dios me puso la vuelta y salí coronado. Ella se sofoca cuando abro la boca, loca, 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 con eso nalgota. Tráeme ese booty que dentro me escondo, dale, 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 que lo meto bien hondo. Mi colombianita apretadita bien riquita, si tiene vergüenza el cabo te la quita. Represento a mi gente colombiana, con este tempo, con letras bien bacanas. Con este tempo, 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 tempo. Las mujeres se sofocan cuando ven el tiguerón, se sofocan. Cuando ven el pitolón, se sofocan. Cuando ven el jipetón, que es lo que parigüeyo aquí tenemos de todo. Las mujeres se sofocan, cuando ven el tiguerón, se sofocan. Cuando ven el pitolón, se sofocan. Cuando ven el jipetón, que es lo que parigüeyo aquí tenemos de todo. Las mujeres se sofocan, se sofocan, se sofocan, se sofocan, se sofocan. Las menores se sofocan desde que 09 la choca, aunque esta leche no es pa' cualquier loca. Freno a Barcelona y ellas quieren hacerme la coca, aquí tenemos todo y no es de boca. Un par de cueros que están sestiao, bajamos peluches y con los bolsillos ligados. Ni tu cuarema te está guillao, pa' que vea como mojan sola. Tengo gásterle en Madrid, lo pa' por en vivo. Ya le dimos bandola, está su secundero de cola. Su gata le rompimos esa popola, menciónale mi nombre. Las menores se sofocan, focan, 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 focan. Las menores se sofocan, focan, 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 focan. Tu comentario en Instagram, a mí me la suda. Mire para arriba, usted no llega a mi altura. Me quieren hacer un sin censura y que ellos van a hacer cuando grabe con Osuna. En las cosas, hablando bien, ustedes son bacanos. Díganme uno a uno cuántos temas han pegado ya. En esta vaina no soy novato. Si tu entra su YouTube, todos los videos se han comprado. No me ven, como a mí me brillan las alajas. Las pilas más mis chulas que me esperan en mi cama. Yo no sé, mi herma, ¿qué te pasa? Después que te solté, te volviste cucaracha. Tengo claro que tú no tienes nada efectivo. Ya se te olvidó que tú eres hijo mío. Ay, deja ya de ser un mantenido con cuarenta años de edad. Sigue en esos panas míos. Tenemos la mujer acelerada y un flow acelerao. Los tigueres quillao, conmigo tan putrao. Con un pitolón siempre andorratrillao. Por si algún palomo instanga me deje los hoguiñao. Es en su palomería. Ustedes no corren y yo estoy en avería. A tus mujeres hace rato te las mande partía. Cuando yo la mango se le nota la alegría. ¿Qué es lo que es con esto loco? Todito pa'l manicomio. Llega el alzaoco. Bajamos pasados de locos. No le bajamos, buscamos y joseamos. Tú el que se viró aquí en Europa lo amarramos. Bajamos pasados de locos. Locos, 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 locos. Las mujeres se sofocan. Cuando ven el tiguerón se sofocan. Cuando ven el pitolón se sofocan. Cuando ven el jipetón. Que es lo que es parigüeyo aquí tenemos de todo. Las mujeres se sofocan. Cuando ven el tiguerón se sofocan. Cuando ven el pitolón se sofocan. Cuando ven el jipetón. Que es lo que es parigüeyo aquí tenemos de todo. Se sofocan, se sofocan, se sofocan Toma chocolate y paga lo que debe El chamaquito produciendo Mente fría, el agresivo El Lopa Boy El cabo mío sí Gerson Reyes, Steven, Lincoln, MC, Daphil. Oye, te lo dice el Cabo Music, NZ, las letras de oro. Gracias a mi hermano Mao, vamos pa' arriba. Lincoln MC, el psicópata del verso. Michael, mi componente, no estamos en hey. Gerson Reyes, ey, ¿cómo es? Tú me dices, díselo, dafi, dafi, dafi. Rey toca, coba, el Loba, boy. Ah, tú sabes con lo que es, la unión hace la fuerza. El Chamaquito produciendo, el Ian Dance, el Chamanquín. Pánico DJ Tren, José con los 20 musicales.